Hola, ¿qué tal? Soy Verónica de la Campa y nos encontramos en la clínica Neovitality, un camino de salud y vitalidad permanente. Acompáñenos. ¿Y qué es la medicina del manejo de la edad, doctor? Pues es una medicina basada en evidencia que intenta volver muy lentos los mecanismos de envejecimiento. Hay algoritmos que calculan qué es lo que hace y, digamos, el más usado calcula que puedes envejecer 10 años de calendario envejeciendo biológicamente solo 3. Entonces, la medicina de control de la edad intenta detener todos los estragos que te va haciendo el proceso de envejecimiento. Doctor, ¿de qué manera funciona esto? ¿Es por medio de aparatos? ¿Por medio de algún medicamento? Hay dos medidas que tienen que ver con tu estilo de vida. Tienes que comer sano, fundamentalmente. La segunda cosa de tu estilo de vida es el ejercicio. Las gentes creen erróneamente que después de los 50 años ya no se debe hacer ejercicio. El objetivo es que la edad no ejerza un efecto deteriorante sobre la persona. Quiero pensar, doctor, que en esta clínica estudian al paciente porque cada uno de los pacientes, bueno, pues son diferentes y de esa manera el tratamiento es diferente para cada uno de ellos. Realmente el tratamiento para cada persona es diferente porque se hace una cosa a la medida y esto se basa en hacer, bueno, una historia médica completísima que toma como dos horas y media llenar. Luego una serie de análisis de laboratorio entre 70 y 75 variables, mucho más amplio que cualquier check-up. Los check-ups no incluyen, por ejemplo, tus niveles hormonales o, por ejemplo, tus marcadores de cáncer, que sería una detección tempranísima de si tuvieras algo. Y el tercer punto son una serie de pruebas diagnósticas que hacemos que incluyen huesos, músculos, arterias, resistencia al estrés, calidad de neuronas. Y todas estas cosas integradas hacen un programa personalizado al paciente que estamos viendo. ¿Qué nos aconsejaría, doctor, tanto a hombres como a mujeres para que puedan acudir aquí a su clínica y tener un mejor nivel de vida? Yo les diría que se informen, esencialmente. Con este motivo yo escribí un libro que se llama Las dos caras de la edad y Las dos caras de la edad les informa realmente de todo esto que hemos platicado tú y yo ahora y más. Entonces muchísima gente llega porque leyó el libro. Bueno, la gente que está informada llega a nosotros y la que desconoce totalmente lo que le está ocurriendo, pues no. Definitivamente no cabe duda que verse bien y saludable es parte de ser gente con estatus. Los espero en nuestra próxima cápsula. Hasta pronto.